Ser original, eso que muchos ven como algo inalcanzable. Según ellos, una virtud reservada solo para unos cuantos. ¿Qué es ser original? Me preguntaron un día. Y desde mis adentros, sin necesidad de recurrir a Google, contesté. Simplemente, ser tú. Y es que es muy fácil fotocopiar la esencia de alguien más para luego ponerte sus recortes encima. Es muy fácil caminar y en el proceso disipar tu propia magia. Ya no saber quién eres en realidad por querer falsificar el papel, el papel de alguien que no eres tú. No te equivoques de película, Hollywood no te querrá plagiando la historia de otro cabrón. Se nos enseñó a soplar y en el acto apagar nuestra propia luz. Cuando es nuestra luz, eso que nos permite brillar y resaltar en medio de una insípida y sistematizada multitud. ¿Eres original? Sí, te van a ver feo. Sí, te van a ver raro. Pero es mejor a que ni siquiera te volteen a ver. Quiero que recuerdes cuando eras un niño. Esa época en la que pintabas de colores la cara gris de los adultos. ¿Tenías que esforzarte para poder hacerlo? Su sonrisa los delataba y la tuya, la tuya los inspiraba. La autenticidad no se aspira, se es. No hay que caminar para llegar y alcanzarla, sino saber que ya estás ahí. Saber que ya lo eres. Aprendí a ser original cuando me di cuenta que cualquiera podía ser un copy-paste de otra personalidad. Es lo que haces cuando nadie te ve, lo que el mundo entero quiere que muestres. Atrévete a ser el mismo que canta en la regadera, desnudo, sin ninguna máscara social. Ese momento tan único y singular en el que pones música, cantas, bailas y el puto fuego que llevas dentro se enciende y quema cada duda. Incendia cada miedo. Deja de ser tan egoísta y no te guardes esa magia. No solo la expreses 10 minutos al día. Vive. Vive de tal forma que confundas la realidad con tu sueño. Inspira y comparte. Porque eso que llevas dentro merece ser visto. Ser original tiene un precio, pero te aseguro que pagarás mucho más si no decides ser tú. Allá afuera quieren ver algo diferente y tú sigues queriendo mostrar más de lo mismo. Ni 10 mil pinches clones de la Monalisa tendrán el valor que reside en la pieza original. Haz lo que amas, pone tu firma y luego proclama tu valor en la sociedad. La vida pagará cualquier precio que tú le pidas. Y no es el precio lo que realmente importa. Lo que vale es aquello. Es aquello que tú lo haces. Vive siendo original. Vive sin pedir permiso. Vive sin pedir permiso.